muy buenas bienvenidos y bienvenidas al canal yo soy hot chocolate y aquí estamos en el tejado de los sets en el tejado de las builds como siempre que termine de saludar en frente de nuestra catedral gótica ya de siempre bien conocida entonces hoy os traigo el set del escudo el set del d3 fnc a pasar primero con los stats alma 4117 aguante 9019 electrónica 2957 pasamos con el chalequito el chalequito primero vamos con la bonificación de lote bonificación de lote 2 daño de protección de enemigos de élite bonificación de lote 3 resistencia en daño del escudo antidisturbio y de bonificación de lote 4 es que permite usar un subfusil con el escudo solo se activa la mod maestra del escudo aumenta la salud del escudo 57 por ciento por cada 3.000 de aguante la bonificación de lote 5 protección contra enemigos de élite y resistencia al daño del escudo antidisturbio y la bonificación de lotes del lote 6 parece un libro talento frente mejorado al usar el escudo antidisturbio aumenta el daño cuerpo a cuerpo en un 2000 por ciento y la sobre curación recibida se aplica para reparar el escudo tras recibir cierta cantidad de daño físico o exótico el escudo potencia al jugador y los miembros del grupo a menos de 15 metros durante 6 segundos el potenciador dura dos segundos más por cada 3.000 de aguantes del jugador daño físico aumenta la protección en un 30 y daño exótico aumenta el daño de las de armas en un 30 si tienes 9.000 de aguante la salud del escudo antidisturbio aumenta un 200 por cien va lo cumplimos todo hay bajo pasamos con los atributos con los chalequitos está aguante con aceleración de habilidad de salud y capacidad de munición los mods que tienen puestos son aguante con salud de los dos la máscara a aguante con daño a protección y daño enemigos de élite el modo perdón el mota aguante con salud la rodillera hasta aguante con daño a protección resistencia desorientaria con moción y daño a élite los mods aguante con salud y duración de estación de apoyo la mochila está a arma es el único a la única pieza que está puesto arma con daño crítico de arma y capacidad de munición los mods los mods está aguante con salud y los dos de rendimiento a salud del escudo antidisturbio el guante de aguante daño subfusil, daño crítico de arma y daño a protección de enemigo la pistolera obviamente con los tres stats y disparo crítico y el mod a duración de estación de apoyo entonces paso a explicar un poquito como tengo tan poquita electrónica y tan poca potenciabilidad por eso tengo dos mods a duración de estación de apoyo y dos mods a salud del escudo antidisturbio que es cierto que ya el set de por si te da mucha salud del escudo pero me gusta más mejor, nunca viene de más al tener tan poquito stats de arma solo 4117 entonces el daño del arma no es muy alto es solo 17200 por eso en todas las piezas tengo o daño de protección de enemigos daño a élite o como en la mochila daño crítico de arma para poder sacar daño de alguna parte incluso en la pistolera tengo disparo crítico en la rodillera daño de protección daño a élite porque le podría quitar por ejemplo daño de protección para ponerle más salud pero con 9000 de aguante ya hay muchísima salud vamos a verlo en un momentito 413000 eso es una barbaridad y más siendo con el escudo que vas a recibir mucho menos impactos entonces la única pega que le pondría es que los mods que tengo los 5 que tengo son de aguante con salud los que tenía de aguante con potencia de habilidad que son los que yo le pondría a esto a este set los tengo puestos en el muñequito principal que me hacían falta entonces para este segundo muñeco me hace falta conseguir los mods de aguante con potencia de habilidad pero ya los ya se irán consiguiendo que son los que yo recomendaría o incluso aguante con probabilidad de crítico pero bueno yo pienso que sería mejor con potencia de habilidad entonces ahora mismo en la casa ya desde el camino paso a enseñar la casa que está con competencia de destrucción competencia obviamente al tener tan poquita electrónica no lo activo pero bueno lo más importante es tener destrucción por lo que estaba comentando el daño a la protección de los enemigos es muy importante porque como el set está hecho para PvE la protección es lo que cuesta muchísimo de bajarle a las NPCs sobre todo ya en incursiones, legendarias, resistencia incluso son complicados de bajarle la protección las armas competencia, destrucción y su talento característico es el contador de cartas no le puedo no quitar competencia porque ya ven que está destrucción recalibrado la secundaria es la M4 letalidad, reflejo, imperdonable pero vamos la secundaria es secundaria nunca mejor dicho es simplemente porque hay que llevar dos almas pero obviamente con el cedro de escudo solo vas a usar el subfusil y bueno y como pistolita pues lo de siempre que llevo la escopetita esta de dos cañones pues lo dicho aquí lo importante es la primaria que es el subfusil vamos a pasar a ver el personaje los atributos porque se me queda marcada la secundaria a ver la casa ahí aquí ese me queda poquito yo creo que me está me está leyendo como que tengo puesta la M4 no entiendo el porqué bueno será así bueno si daño de arma 17.240 probabilidad de crítico 36.50 que no es mucho y daño golpe crítico 96 daño tiro a la cabeza 62 bonificación de tiempo de recarga con 5 bonificación de daño de su fusil un 12 lo importante creo que es esto daño a élite es 27 daño de protección 34.50 la potenciabilidad la aceleración es poquito eso ya es prácticamente secundario la salud una barbaridad generación de salud resistencia a los daños bueno lo que quería enseñar sobre todo era daño a la protección y daño a élites hay una pieza más donde le podría poner daño a protección que es aquí bueno donde se le se podría poner yo no se la puedo poner porque tengo recalibrado el estado aguante que venía a electrónica y le puse capacidad de munición porque con este set la verdad es que como solo se puede usar un arma no puedes usar la secundaria al llevar el escudo solo puedes usar su fusil me hacía falta munición en las dos piezas que se puede llevar munición en la mochila ya me venía en esta se lo tuve que recalibrar pero bueno el único sitio aquí donde falta daño a protección sería aquí le quitaría aceleración en el resto de las piezas que se puede llevar lo llevo tanto en máscara como en rodillera y en guante aquí llevo probabilidad y aquí daño crítico de arma para buscar daños adicionales para mitigar un poco la falta de daño base a llevar solo 4100 de arma bueno te obliga a este set a llevar 9000 de aguante pero bueno no va mal lo he estado probando y no va mal vamos a pasar a ver las habilidades llevo la estación de curación la de inmunidad obviamente el escudo que se me queda con un millón 460.000 prácticamente de salud no está nada mal tienen todo lo mismo llevar el set este es todo todo igual y llevo la ulti de revivir aunque bueno ya según como vayamos en el equipo pues la cambio quebrava naturalmente es naturaleza que lleva siempre esta apuesta los talentos cambian mucho respecto a los que suelo llevar que siempre suelo llevar estos tres a no ser que sea el depredador que llevo estos tres pero bueno aquí lo que llevo es apoyo de tecnología que mata a un enemigo mientras tengas una habilidad desplegada para aumentar la duración de dicha habilidad no lo hago por el escudo obviamente lo hago por la estación de apoyo que al llevar tan poquita electrónica y potenciabilidad la estación me dura 26.60 o sea eso es nada entonces por eso llevo el apoyo de tecnología que cada uno que mato me alarga la duración 10 segundos está muy bien este talento este siempre lo llevo el movimiento que mato a un enemigo mientras te mueves para reducir el daño recibir un 15% durante 10 segundos es verdad que tengo bastante salud entonces voy a aguantar bastante pero al llevar el escudo lo suyo es ir el primero del equipo entonces voy a voy a recibir muchos muchísimos disparos para que el resto del equipo no los tenga que recibir entonces pues me viene bien tener este plus de de reducción de daño como con el escudo es muy fácil o bastante más fácil apuntar porque el mismo escudo te protege de los disparos y te puedes centrar más en apuntar llevo precisión que los tiros en la cabeza resaltan al enemigo durante 10 segundos también hace que el enemigo que recibe el disparo tiene el efecto pulse entonces se le hace más daño y por ese mismo motivo de llevar el escudo llevo uno es cero por lo mismo que llevo este puedo apuntar puedo centrarme más en apuntarle a la cabeza entonces los tiros en la cabeza tienen una probabilidad del 50% de no gastar munición entonces llevo dos talentos que ayudan tanto a mi como al grupo este es personal y este es para el grupo se le hace más daño a cada gente a cada no a la gente no esto es para poder es para cada enemigo y bueno este es el set del escudo está yendo bien es verdad que hombre me gustaría tener una casa en el que pudiera activar otro talento lo suyo pienso yo que en este set sería tal vez en vez de competencia imperdonable que si que estaría activado pero bueno obviamente estas armas en la casa no es un arma que se tengan muchas de momento hay que conformarse con lo que con lo que va cayendo como he dicho el más importante en estos dos es destrucción y bueno espero que que les haya ayudado que les guste que les haya gustado el vídeo se están nublando se tiene pinta de que va a caer una nevada así que nos vamos a ir refugiando mira están cayendo copitos de nieve nos vamos a ir refugiando como estaba diciendo en estos últimos vídeos perdón por la voz que tengo todavía la garganta fastidiada no se me termina de de curar así que vamos a ir saludando ahí hay tu pose esa es y bueno lo he dicho familia espero que les guste que les ayude prevenlo díganme como les va si cambiarían algo de lo que os he enseñado y bueno hasta hasta la próxima hasta muy pronto un saludito ahí hasta la próxima familia chau 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 chau